Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 25 de Julio, Salmo 125. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, Y entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de jubilocos echarán aquellos que siembran con dolor.